El alado que te exigía a donde va, siempre de la cabezza Vamos en el pez, vamos en el pez, vamos en el pez Dale con pierda, lo mismo de la tierra La chica puta te espera a tu mamá para correr de la puerta Vamos en el pez, vamos en el pez, vamos en el pez Vamos en el pez, vamos en el pez, vamos en el pez Vamos en el pez, vamos en el pez El alado que te exigía a donde va, siempre de la cabezza Vamos en el pez, vamos en el pez, vamos en el pez Dale con pierda, lo mismo de la tierra La chica puta te espera a tu mamá para correr de la puerta Vamos en el pez, vamos en el pez, vamos en el pez Yo quiero la camiseta El alado que te exigía a donde va, siempre de la cabezza Vamos en el pez, vamos en el pez, vamos en el pez Dale con pierda, no me importa una mierda La chica puta te espera a tu mamá para correr de la puerta Vamos en el pez Vamos en el pez, vamos en el pez